Saludos tropas, este es el primer segmento de noticias de Pop New Mobile donde te enterarás sobre todo lo que el primer y original Battle Royale tiene para todos ustedes. Mi nombre es Charlie Banana y vamos con las noticias. Mutantes, terror y mucha acción en la nueva actualización. Desde hace algunos días se reportaron algunos incidentes en las colinas de Erangel donde algunos soldados se han perdido durante sus misiones y lo único que sabe es que esto es el resultado de un terrible virus con el que tendrás que pelear. Pero no te preocupes querido amigo, te daré algunos consejos para sobrevivir en las nebulosas tierras donde los zombies te esperan. Nueva área temática, laboratorio aerolítico. Se creó un laboratorio improvisado cerca del aerolito para investigarlo, sin embargo el aerolito infectó el lugar y lo volvió inhóspito, solo quedan provisiones y mutantes. Entra al laboratorio y obtén automáticamente una tarjeta de reaparición. Una enorme y peligrosa criatura se oculta en el laboratorio. En esta área el aerolito generará un berserker furioso. Cuando comience la cuenta regresiva el aerolito atraerá y absorberá a los mutantes para fortalecer al berserker furioso. El berserker furioso aparecerá cuando termine la cuenta regresiva. Cuantos más mutantes absorba durante la cuenta regresiva, más alta será su salud, poder destructivo, tamaño y peligro. Evita que el aerolito absorba mutantes para debilitar al berserker furioso. Derrótalos para obtener un montón de provisiones. Además de esto deberás enfrentar este y otros enemigos en los diferentes modos y mapas de PUBG Mobile en esta versión. Cuida tus espaldas y aléjate de los mutantes, destripadores y berserkers. Pero no todo es malo, estas extrañas formas de vida te dejarán otros objetos con que seguir peleando como provisiones y armas normales, pero también los poderosos guanteletes mutantes y la hoja mutante. Pero eso no es todo, también pon mucha atención y encuentra el aerodeslizador de maglet y tarjeta de emoticón exclusivo. Úsalos durante la partida antes de que termine y vive por ti mismo la experiencia divertida. Además recuerda que se acercan las semanas de Halloween y aparecerán más objetos festivos en el laboratorio hasta que la fuente de infección cambie y claro, el zombie danzante comenzará a deambular por la zona de infección y hará su propia fiesta. Acércate al zombie danzante y baila con él. Entérate de cómo llevar el zombie dance al siguiente nivel con nuestras actividades en redes sociales y recuerda que el zombie dance también te espera en Six Flags México en el Festival de Terror. Visita el área de PUBG Mobile y comparte tus fotografías. Wow con ese mapa. Uno de nuestros modos de juego más queridos recibe más mejoras que nunca. Enlistar todas las mejoras que Wow Mapa tiene para ti podría tomarnos un poco de tiempo, pero trataré de hacerlo de una forma muy resumida, ya que entre mejoras de juego en los modos de PvE y mejoras de jugabilidad hay algo que te espera que seguro querrás probar. Se trata de la nueva plantilla de jugabilidad zombie. Ciudad del Terror. Nuevos zombies aparecen en cada ronda en un campo de batalla fijo. Derrótalos a todos en cada ronda para obtener la victoria. Desata tu creatividad y haz más creaciones zombie con las plantillas de PvE. Descripción de jugabilidad de la creación beta. Además del modo anterior, también podrás intentar otros divertidos y desafiantes modos del juego exclusivos y temporales de Wow Mapa que no querrás perderte. Algunos de ellos son... Rogue Light Infinito. Coopera con varios jugadores para derrotar las oleadas de zombies y obtener la victoria. Obtén al azar potenciadores como aumentos de velocidad y munición abrazadora entre las oleadas. Batalla en equipo 4 contra 4 clásica en arena de boxeo edición zombie. Derrotas zombies en el ring para ganar monedas que podrás usar para mejorar armas. Ganarás al eliminar una cantidad específica de oponentes. Y mucho más. No te lo pierdas y recuerda invitar a tus amigos. Mejoras generales que te esperan. Además de todo lo que ya te hemos mencionado sobre elementos especiales que te esperan en esta actualización, también hay un sinfín de mejoras en sus diferentes modos. En el modo clásico te esperan mejoras como... Voz inteligente al marcar, más configuraciones de armas cuerpo a cuerpo, más elementos en modo creación, mejoras en los emoticones y la cámara, espectador del modo mascota, personalización de vehículos y nuevos dispositivos con soporte para los modos de 90 FPS. Eso es todo por esta ocasión tropas, así que les damos las gracias por haber llegado hasta acá y les recordamos que nuestros programas de creadores de contenido y embajadores del juego los esperan. Pueden encontrar mucha más información en nuestras redes sociales oficiales, así que no duden en preguntar o en buscar. Recuerden que el PUBG Day comienza muy pronto. Juega los jueves con tus amigos e invita a nuevos jugadores a ser parte de este divertido día donde todos probaremos la victoria. Próximamente habrá actividades exclusivas para este día, así que practica mucho. Por último, pero no menos importante, participa en nuestra actividad del baile zombie. Revisa nuestras redes sociales y participa usando tu cuenta de TikTok. Me despido queridos amigos, no olviden llevar suficiente munición y tener cuidado con las criaturas que los esperan en el campo de batalla. Yo soy Charlie Banana, nos vemos en el lobby.